Me enojó de niño, no sabía que era un talento verdaderamente grande, después se reveló de repente un músico que toca admirablemente bien el piano, un verdadero músico. A esto le predico que será uno de los grandes, grandes pianistas de la época. La verdad es una cosa graciosa, una señorita que conozco ha ido a Inglaterra y ha traído de repente un disco de Rachmaninoff, de Alfidi, que lo ha tocado en el gala concierto del premio de la reina Elisabeth en Bruselas y lo ha tocado de vivo. Vamos, no es un disco hecho en un sitio donde se hacen discos, pero él ha tocado naturalmente en el concierto y allí han hecho el disco. Pues nada. Cuando éste, el oído estaba absolutamente pasmado, porque es formidable, realmente formidable, ¿eh? ¿Lo entiendes? Sí. ¿No comprendes? Yo estoy tratando de trabajar con mi base. ¿Volten un zoom y con mi base? ¿Verdad las dos? ¿Verdad las dos? Sí, lo entiendo. ¿Verdad? ¡Gracias! Música 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 Música